Un avión de carga ruso se le incendió su motor izquierdo cuando despegaba del aeropuerto de Lan Ude en Rusia. Las imágenes son impresionantes, por fortuna el piloto pudo aterrizar sin problemas. La fuerza rusa mostraron a la televisión rusa un tanque Bradley de fabricación del norte capturado en la zona de operaciones en Lujansk. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia y Ucrania. Desde la Federación confirman el derribo de un Sub-25. Informes dan cuenta que los rusos ya controlan totalmente Marinka y aprietan por el cerco en Abdivka. El presidente Joe Biden exigió al Senado de Estados Unidos la aprobación del nuevo paquete de ayuda militar porque, de lo contrario, podría llevar a las condiciones un enfrentamiento entre las tropas del norte y las rusas, ya que, según el mandatario, el Kremlin no parará en Ucrania. Los republicanos en el Congreso están dispuestos a ofrecer el mayor regalo que podría esperar y abandonar nuestro liderazgo mundial. No se trata solamente de Ucrania. Si Putin toma Ucrania no se detendrá allí. Cualquier interrupción en nuestra intención de abastecer a Ucrania fortalecerá claramente la posición de Putin. Detalles sobre la reunión de Putin y Ebrahim Raisi a Moscú. Uno de los temas centrales de las negociaciones de este viaje es la cuestión palestina y los esfuerzos para detener los bandeos en la franja de Gaza, levantar el bloqueo y proporcionar ayuda al oprimido pueblo palestino. Así como detalles de la reunión de Putin con el príncipe de Omano. En primer lugar, en lo que respecta a la necesidad del cese del injusto orden mundial y de la imposición de Occidente, así como la conformación de un nuevo justo orden mundial y de relaciones económicas sin dobles estándares. Y sus declaraciones en el foro de Rusia llama en Moscú. A día de hoy, todo el sistema global de relaciones económicas pasa por una etapa de cambios sustanciales y, como se acaba de resaltar, cambios irreversibles. Están relacionados con que el antiguo modelo de globalización ha sido sustituido por un modelo multipolar. Un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Rusas dijo que las amenazas a la seguridad de Rusia han aumentado en el Ártico debido a la adhesión de Finlandia a la OTAN. Ucrania propone reunión entre el presidente Viktor Orban y el mandatario Volodymyr Zelensky. Rusia ya tiene fecha fijada para las presidenciales en territorio de la Federación. Se espera en los próximos días el anuncio oficial de la campaña presidencial del presidente Putin. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció este 6 de diciembre que invocó el artículo 99 de la Carta Fundacional del Organismo para alertar al Consejo de Seguridad sobre la situación en Gaza e instarlo a evitar una catástrofe unitaria. Esta información y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Los invito a que se queden hasta el final y nos acompañen con el recorrido de las noticias en el día de hoy. Noticias Internacionales. Saludo cordial amigos. Gracias por estar con nosotros. Es noticia estas imágenes que les estoy presentando de un avión adscrito a la empresa Cargo. Según la información que estamos recopilando y que han sido emitidos por medios eslavos, dice que el avión se incendió durante el despegue en Ulan-Ude, que es territorio de Rusia. El contexto informativo dice que un avión de carga Aerostar que volaba de Ulan-Ude a Sanchou sufrió una emergencia durante el despegue. Unos minutos después del despegue se produjo un incendio en el motor izquierdo del Tu-204. La tripulación del avión informó inmediatamente a los controladores del aeropuerto sobre el incidente y decidieron arrojar combustible en preparación para un aterrizaje de emergencia. Todos los servicios aeroportuarios fueron alertados y puestos en máxima alerta para responder a las posibles consecuencias. Afortunadamente, el avión aterrizó con éxito a las 8 y 30 hora local sin lesionados. Actualmente, según las autoridades rusas, aclaran los detalles del incidente y las causas que provocó el incendio del motor. Como ustedes lo ven, es un milagro las imágenes que le están dando la vuelta al mundo y que no hubiera pasado a mayores esta situación. En las últimas horas, un tanque de fabricación norteamericano, estamos hablando del Bradley, fue capturado por las fuerzas de la federación en la línea del frente hace pocas horas y fue presentado así a la televisión local, literalmente mostrado como un trofeo de guerra. La captura del vehículo Bradley estadounidense, según los informes, fue en la zona de Luján, parcialmente controlada por Moscú. Todo indica, según la información que están entregando los medios rusos, el tanque habría sido abandonado en medio de los cruces del fuego en el teatro de operaciones por la tripulación ucraniana. Desde los medios en Moscú, con la venia, obviamente, del Ministerio de Defensa de Rusia, aprovecharon para mostrar las imágenes en vivo y así mostrar algunas de las características de este blindado de la potencia del norte, capturado por las fuerzas rusas, su estructura, realizando comparaciones con los tanques rusos y, por supuesto, presumirlo, el Kremlin, como un trofeo en medio de las operaciones que sigue adelantando el ejército ruso. De otro lado, también las fuerzas del Kremlin siguen adelantando con las operaciones indoneses. Se están registrando duros encuentros con las tropas ucranianas, con el objetivo de seguir avanzando en el campo de batalla y alcanzar sus nuevos objetivos, que sería controlar nuevos territorios. Me refiero a Marinka y a Dipka, que son las zonas donde a la fecha se están presentando las novedades en el frente de batalla. Respecto a Marinka, según las redes sociales de la inteligencia británica, dicen y afirman que podría ser que las fuerzas del Kremlin controlen ya la mayor parte de este asentamiento. Asimismo, lo reseña Avia.pro, que según los últimos datos, la ciudad de Marinka está casi completamente bajo el control de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Todas las unidades de las Fuerzas de Ucrania fueron alejadas de la ciudad, a excepción de un punto fuerte situado a 50 metros de la frontera con Marinka. Estos datos los proporciona el portal Crónica Militar. También están informando que después de retirarse de la ciudad, las tropas ucranianas también comenzaron a equiparse de emergencia en las posiciones en los asentamientos vecinos de Georgievka y Masili Milyanovka. Durante la última jornada, Rusia interceptó un avión Su-25, varios proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple HIMARS y un misil antirradar HANOP, comunicó el servicio de prensa del Ministerio de la Defensa de Rusia. En total, las Fuerzas Armadas Rusas han asestado acciones contra las tropas ucranianas en 121 zonas de la Operación Militar Especial. Mientras tanto, en la línea de operaciones en el sur de Onex, la aviación y la artillería del Grupo de Fuerzas Rusas asestaron un golpe contra la 23 Brigada Mecanizada y 128 Brigada de Defensa Territorial Ucraniana. Las pérdidas de Kiev ascendieron a 160 soldados, dos vehículos blindados de combate, tres autos y un sistema de artillería M777 de fabricación norteamericana. En la dirección de Saporoshi, según el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia, asestaron también contra la 33 Brigada Mecanizada Ucraniana cerca de la localidad de Rabotino. Kiev habría perdido hasta 60 unidades, dos autos, dos obuses autopropulsados, Volvidka subrayaron desde el organismo militar. Por su parte, desde Ucrania han dicho recientemente desde la oficina presidencial que su ejército se está preparando para una larga lucha de resistencia en paralelo a varios factores que los vienen afectando. Uno de ellos es la llegada del invierno. El tema climático va a ser un revés para las fuerzas ucranianas que va a rarentizar mucho más el teatro de operaciones, no solamente para Ucrania, sino también para Rusia, para ambos lados. Pero especialmente lo van a sentir las AFU, que son los que actualmente tienen menor pie de fuerza para enfrentar a sus líneas adversarias. Y esto también se da en medio de la incertidumbre sobre el apoyo en la misma medida que viene dando a nivel financiero y militar por parte de la potencia del norte, que como todos ustedes saben, los republicanos no apoyaron y, es decir, no hubo consenso para establecer un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, ayuda que ha sido truncada, o bueno, disminuida desde que se inició el conflicto entre Israel y Hamas. Y ojo a lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, ha dicho recientemente y en medio de la polémica por el escaso apoyo del Congreso republicano a los nuevos paquetes de ayuda militar. Biden ha dicho que las tropas de la potencia del norte podrían tener que luchar contra las tropas rusas si el Congreso impide la aprobación de enviar más ayuda a Ucrania. Y en sus recientes declaraciones, el mandatario del norte ha exigido a los congresistas a que aprueben las nuevas ayudas de decenas de millones de dólares para Kiev. Mientras que por el lado de los congresistas republicanos han dicho que no están dispuestos a tolerar otro paquete de ayuda importante a menos que el presidente demócrata tome medidas en la frontera sur. Y Biden ha dicho que de acuerdo a esta situación se convierte en un regalo para el presidente Putin. Y ha pedido al Senado de su país que deben de aprobar los fondos para las ayudas suplementarias para Ucrania, pero ha insistido que no si se sigue frenando las ayudas. Las tropas de Estados Unidos se verían abocadas a un enfrentamiento con las tropas de el Kremlin en la zona de la OTAN y es bueno hacer hincapié en este sentido y es que Estados Unidos con este paquete de ayuda militar que urge para Kiev estaría agotando los fondos de ayuda para Ucrania por el valor de 175 mil millones de dólares. Serían los fondos que pide la administración de Biden al Congreso y esto podría ser el último, dicen los expertos, en relación con lo que dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blanken, que también instó al Senado a su aprobación, ya que este podría ser, como le digo, el último paquete que sería aprobado en la administración de Biden para Ucrania. A esta información, claro que ya hay respuesta por parte del Ejecutivo del Kremlin en Washington. Hablo del embajador de Rusia en el norte, Sergei Ryakov se pronunció sobre la posibilidad que emitió el presidente Joe Biden de un enfrentamiento entre las tropas de estas dos naciones, asegurando al diplomático que es irresponsable pensar en ello teniendo en cuenta de que se trata de dos potencias nucleares. Aquí está parte de las declaraciones del funcionario en respuesta a la administración demócrata. En un intento de echar más leña al fuego, al conflicto ucraniano por poderes, finalmente perdieron el contacto con la realidad, discutiendo fácilmente la probabilidad de un enfrentamiento directo entre las fuerzas armadas de nuestros países. Este tipo de retórica provocativa es inaceptable para una potencia nuclear responsable. Ya ustedes escucharon la respuesta de Rusia sobre lo dicho por Biden en el que dejó entrever que Rusia no se detendrá en el terreno con Ucrania y que podría arremeter contra países de la alianza, hecho que crearía las condiciones para un enfrentamiento directo entre las partes mencionadas. Según el funcionario de la Federación, Ryakov, crítica que Washington cada vez más entrega apoyos financieros y militares para Kiev para apoyar a las empresas armamentísticas norteamericanas. Y como vuelvo a repetir, este cruce de declaraciones se da en medio de la negativa republicana de apoyar el nuevo paquete de ayuda financiera para Zenevsky. Por otro lado, la Reuters ha difundido un listado que habría proporcionado Kiev a la alianza en busca de obtener aviones F-18 y modernos sistemas de defensa aérea, entre otros, por parte de sus aliados occidentales. Dentro de lo que son las informaciones que se están entregando por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia y Ucrania, en la última jornada tenemos que, por el lado de las defensas rusas, han repelido acciones de las fuerzas ucranianas en los ejes de Krasnir Iván y Kupianks. Y desde el lado del Ministerio de la Defensa de Ucrania, han reportado que en las últimas horas hubo más de 80 cruces de fuego con las fuerzas del Kremlin. Hace pocas horas, el gobernador de la región en Odessa, en Ucrania, ha registrado nuevas acciones de las tropas rusas con vehículos aéreos no tripulados que han impactado en la infraestructura de puertos cerca del río Danubio y que han dejado una persona sin vida. Según las declaraciones del funcionario de la gobernación de Odessa en Ucrania, fueron varios los sistemas de defensa aérea que derribaron varios drones, pero algunos ingresaron y causaron afectaciones a la infraestructura portuaria. También desde la República Popular de Donetsk, han reportado en las últimas horas nuevas acciones de las fuerzas ucranianas en Kirovsky, donde fue lanzado un dron que lanzó un artefacto en hora local y también el lanzamiento de misiles en Petrovsky. Y de otro lado, el gobernador de la región de Belgorod, provincia fronteriza con Ucrania, han dicho que, por fortuna, no hubo lesionados en este último reporte de la información que entrega sobre lo que está pasando allí en la frontera con Ucrania. El presidente del país persa ha llegado a Moscú a su reunión con el presidente Vladimir Putin hoy jueves 7 de diciembre de 2023. Según medios, la lista es larga de los asuntos que están debatiendo los dos mandatarios, pero un punto importante en el que centraron sus conversaciones entre Moscú y Terán es el conflicto de Israel-Hamas para buscar posibles salidas a un alto alfado en la franja de Gaza. Por lo menos, esto fue lo que dijo Ebrahim Raisi antes de su llegada a Moscú. Uno de los temas centrales de las negociaciones de este viaje es la cuestión palestina y los esfuerzos para detener los bombardeos en la franja de Gaza, levantar el bloqueo y proporcionar ayuda al oprimido pueblo palestino. De otro lado, este mismo tema fue central en las reuniones que sostuvo el mandatario ruso con los líderes de Emiratos Árabes y de Arabia Saudita este miércoles en su visita a Oriente Medio. Las posturas de estas naciones coinciden en buscar una solución a las acciones de las FDI en la franja de Gaza y parar los bombardeos así como buscar una forma rápida de cómo se puedan entregar las ayudas humanitarias en el enclave. En conclusión, después de estos encuentros de Putin en Oriente Medio se ha creado la expectativa sobre una posibilidad del cese de las hostilidades. Respecto a Putin y Raisi en su visita del presidente persa a Moscú están abordando lo que es la agenda bilateral, cooperación bilateral, sanciones occidentales así como proyectos en la esfera económica y comercial y como se los dije el conflicto palestino-israelí así como el desarrollo del corredor internacional norte-sur entre Irán y Rusia que irá desde San Petersburgo a Mumbai pasando por Irán y es catalogado como un gran proyecto de infraestructura global que le dará impulso comercial necesario para estas naciones. De otro lado, este jueves el mandatario de la federación se reunió con el príncipe heredero de Oman en el marco del foro económico Rusia Llama allí en Moscú. en una de sus declaraciones el líder ruso dijo que la nación del norte está socavando está sacando provecho de los aliados al igual que a los demás estados con los que tiene relaciones económicas además que hizo énfasis en cambios irreversibles en la arena internacional y también hubo pronunciamiento del príncipe heredero de Oman escuchemos en primera instancia que fue lo que dijo Putin A día de hoy todo el sistema global de relaciones económicas pasa por una etapa de cambios sustanciales y como se acaba de resaltar cambios irreversibles están relacionados con que el antiguo modelo de globalización ha sido sustituido por un modelo multipolar Bueno y aquí están las declaraciones del príncipe de Oman en su encuentro con Vladimir Putin en primer lugar en lo que respecta a la necesidad del cese del injusto orden mundial y de la imposición de occidente así como la conformación de un nuevo justo orden mundial y de relaciones económicas sin dobles estándares Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes mostraron interés por su ingreso al grupo BRICS y en su defecto pues recibieron las respectivas invitaciones para ser parte del bloque económico para el 2024 se sabe en las últimas horas que el comandante en jefe de la Armada Rusa dijo que las amenazas de seguridad de Rusia han aumentado en el Ártico debido a la adhesión de Finlandia a la OTAN esto lo dijo a los medios de comunicación locales el contexto de las noticias es el siguiente amigos de noticias de última hora y de noticias internacionales el mundo el comandante en jefe de la Armada Rusa Nikolai Edminov expresó preocupación por las crecientes amenazas de seguridad de Rusia en la región Ártica según él están relacionadas con la intención de Finlandia de unirse a la OTAN y los planes de Suecia de unirse a la alianza Edminov señaló que la situación político-militar en la región Ártica se está volviendo más tensa especialmente a la luz del nivel decreciente de la cooperación internacional y regional con Rusia esto en su opinión tiene impacto clave en la seguridad del Ártico y requiere la atención y las medidas adecuadas dice que el fortalecimiento de la presencia militar de los países de la OTAN en el Ártico plantea una amenaza potencial a los intereses rusos en la región de importancia estratégica destacó la necesidad de tomar medidas para garantizar la seguridad nacional y proteger la soberanía de Rusia en el contexto de una situación geopolítica que como todos ustedes saben es cambiante dice el funcionario que en la etapa actual la situación político-militar en la región Ártica se caracteriza por crecientes tendencias negativas en el campo de la seguridad regional una influencia clave en su estado y desarrollo en la suspensión de la cooperación con nuestro país en el marco de las relaciones regionales y organizaciones internacionales dijo Edmeneuf además según él la adhesión de Finlandia al bloque de la OTAN y el actual proceso de adhesión de Suecia así como el crecimiento de la presencia extranjera en la región en su conjunto influyen negativamente en la seguridad del Ártico entre otros factores que contribuyen a las tensiones regionales Edmeneuf señaló la creciente rivalidad entre las potencias mundiales por el acceso a recursos y a las comunicaciones del océano Ártico los crecientes esfuerzos de Occidente colectivo por impedir actividades económicas de Rusia en el Ártico y las acciones ilegales de Noruega para Rusia encaminadas a forzar la salida del territorio de la Federación del Archipiélago en las últimas en Ucrania sorprendieron proponiendo una reunión entre el presidente de Hungría Víctor Orban y el mandatario Enkif Volodymyr Senensky tratando de buscar de reducir la oposición de Budapest con el fin de buscar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea la propuesta del cual les estoy hablando será discutida por la Comisión Europea la próxima semana Hungría que es miembro de la Unión Europea y que tiene derecho a veto ha afirmado que Ucrania está lejos de ser parte de la Unión Europea y que no está lista el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría Peter Sijarto ha dicho recientemente que Budapest está abierta para una reunión bilateral entre los dos mandatarios pero también advierte que solo se dará si se tiene la opción de un resultado positivo Orban viaja a París este jueves a una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron que tratará de hacer guiños y tratará de conversarlo a Orban para que su voto sea a favor de los ucranianos Rusia irá a las urnas en la fecha del 17 de marzo del 2024 para elegir el próximo presidente de la federación según medios locales como Rosilla dice que la cámara alta del parlamento ruso fue la que aprobó la fecha oficial de los comicios la presidenta de la cámara central anunció que se estudia la propuesta de realizar las votaciones en tres jornadas desde el 15 hasta el 17 de marzo y ratificaron que no habría votaciones electrónicas a distancia es decir desde el extranjero las razones que dan desde la Duma es que si se hace con votación electrónica para Rusia podría socavar el proceso en línea por injerencia y en ese sentido aseguró que los comicios se celebrarán por primera vez en un entorno geopolítico turbio o tóxico y que el sistema electoral está a la altura de las condiciones que espera la sociedad rusa lo que quiere decir que esta decisión ya lanza de una vez por todas la campaña presidencial en el territorio de la federación según la presidenta de la institución Valentina Madvienko y pues pocos apuestan a que haya otro candidato a enfrentarse a Vladimir Putin que es uno de los más fuertes para la contienda aunque todavía no ha lanzado su candidatura oficialmente las estadísticas dicen que Putin podría ser presidente hasta el 2030 y está como favorita para seguir en el poder aunque vuelvo y lo digo aún no ha presentado su candidatura y la disposición sigue de ir eliminando a todo prospecto importante y que a una nueva reelección del presidente en Rusia Putin modificó la constitución rusa que establece un límite de mandatos de tal forma que el hombre puede inminentemente presentarse a otros dos periodos presidenciales de seis años cada uno en Rusia a lo que podría darle la opción de estar en el Kremlin hasta 2030 en las últimas horas el secretario general de la organización de las naciones unidas Antonio Guterres anunció el 6 de diciembre que invocó el artículo 99 de la carta fundacional del organismo para alertar el consejo de seguridad sobre la situación en Gaza e instarle a evitar una catástrofe humanitaria según Guterres dijo que invocó el artículo 99 de la carta de las naciones unidas por primera vez como secretario general ante el grave hecho del colapso del sistema humanitario en Gaza y ha pedido al consejo a que ayude a evitar una catástrofe humanitaria y pidió que se declare un alto al fuego humanitario publicó el diplomático portugués en la red social X junto a la carta enviada al órgano de la seguridad de las naciones unidas la situación es apocalíptica asegura el responsable de derechos humanos su secretario general Antonio Guterres ha hecho hoy un llamamiento excepcional al presidente del consejo de seguridad para que presionen y soliciten un alto el fuego humanitario el texto describe la situación en Gaza cuyos civiles se enfrentan a ese riesgo y también menciona como el sistema sanitario en Gaza se está colapsando y es incapaz de atender las necesidades de su población Guterres también tomó esta decisión por primera vez desde que asumió en 2017 debido a la magnitud de la pérdida de personas en Gaza e Israel en tan poco tiempo dijo el portavoz de la A1 Estefan Dujarric el vocero recordó que el artículo 99 otorga al jefe del organismo el derecho de llamar la atención del consejo de seguridad sobre cualquier asunto que en su opinión amenice la paz y seguridad internacional la nueva espiral del conflicto entre Israel y Hamas desatada desde el 7 de octubre ha causado hasta la fecha 1200 bajas y cerca de 5500 personas con lesiones en el estado hebreo y más de 16200 personas que han perdido la vida y unos 43600 heridos en la franja de Gaza según los últimos datos oficiales y e y y y